¿Pero qué dice? ¡Por supuesto que no! Sí que ha tardado usted en contestar. He tardado en contestar porque no me cabe en la cabeza que usted me diga algo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sola insinuación ya es ofensiva. ¿Pero cómo se le puede ocurrir una cosa así? ¿Cómo se le puede ocurrir que yo haga algo tan horrible como matar a mi mujer? Porque no entiendo tanto misterio alrededor de la muerte de su mujer. ¡Pero ya basta! Ya basta, no hable de lo que ignora, se lo ruego. Sí. Puede ser que yo ignore lo que sucedió con su mujer. Y tanto que lo ignora, no tiene ni idea. Pero sé lo que no le sucedió. ¿Me quiere decir con eso? Que esa mujer, su mujer, señor Pellicer, ni murió donde usted dijo. Ni murió de lo que usted dijo que había muerto. Y créame, señor Pellicer, lo que le sucedió a esa pobre mujer a mí me iba exactamente igual. Pero creo que su hijo Santos necesita saber la verdad de lo que sucedió con su madre para seguir adelante. Es más, creo que tiene derecho saberla. ¿Y quién es usted para juzgar algo así? Alguien que cometió el mismo error. Y créame, señor Pellicer, que sé de lo que hablo. Sea sincera con su hijo. Déjame en paz, por favor. Yo mantuve engañado a mi hijo casi toda su vida. Y creí que lo estaba protegiendo. Pero ahora pienso que lo hice subido mucho más miserable. Y cuando quise enmendar el error la comprensió muy alto por esa mentira. Y sí, yo sufrí mucho. Pero mi hijo Feliciano sufrí mucho más. Pues lo lamento, señora Arcos, pero nada de esto depende de usted. Santos no es su hijo. Me lo recuerde usted siempre que tiene ocasión. Quizá porque parece que usted lo olvida constantemente. Pues a mí lo que me parece es que es usted precisamente quien olvida que Santos es su hijo. Hájame caso, señor Pellicer. Y enmiende su error antes de que sea demasiado tarde. Porque el tiempo perdido no se recupera. Nunca. No le siquiera ¡Suscríbete al canal! ¡No le siquiera le siquiera! Gracias por ver el video.